Fuentes cercanas a la familia de Jesús Reyes Heroles González Garza informaron del fallecimiento del economista este 21 de enero a la edad de 71 años. Anteriormente se informó que la salud de Jesús Reyes Heroles estaba deteriorada desde hace seis meses, tiempo que pasó hospitalizado o en casa pero con atención médica. Heroles González Garza fue hijo de don Jesús Reyes Heroles, considerado como el ideólogo del PRI, partido donde se desempeñó como funcionario público. Se graduó como economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y también tuvo estudios de derecho en la Universidad Autónoma de México. Además, egresó como doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la administración del expresidente Ernesto Zedillo fue director de Banobras en 1994 a 1995. También fue secretario de Energía entre 1995 y 1997 y embajador en Estados Unidos de 1997 al año 2000. Durante la administración de Felipe Calderón, fungió como director general de Petróleos Mexicanos del 1 de diciembre de 2006 al 8 de septiembre de 2009. Asimismo, colaboró con el Gran Diario de México con artículos de opinión, siendo su última publicación la otra agenda contaminado de resignación y conformismo.